¡Ja! Ustedes no estaban listos para eso. No sabían que me iba a casar otra vez, ¿verdad? Es que yo pedí cosas sensuales para poner picoso el ambiente. La estoy mirando ni pies ni cabeza, ni pies ni molote, please. Please, bienvenidas. El día de hoy les traigo uno de esos videos que yo sé que les encanta. Así es, es un haul de Shein. Oh my God, quiero que vean todo lo que estuve pidiendo. Pedí para mí y también pedí para la Lía, obviamente. Aunque lo de Lía lo metí a lavar y está en su cuna. Les voy a poner fotos de eso, porque la niña está dormida ahorita y no puedo ir a despertarla. Pero lo que pedí para mí, obviamente, se los voy a presentar. Chicas, ya saben, siempre cargo algo de lo que pedí. Esta es una blusita. Yo creo que ahorita todas soy yo Shein. Porque esto es de Shein, los aretes son de Shein, la cadena es de Shein, la blusa es de Shein. Incluso el pantalón que cargo en este momento es de Shein. Ustedes saben, yo soy una Shein girl. Breves, no sé, a mí me gusta mucho la ropa de Shein. Obviamente, para las que no sepan, tenemos un código de descuento que cuando ustedes hagan su compra, taca, 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 nada más le ponen Q4Yoshi. Y ustedes van a recibir un 15% de descuento. No se les vaya a olvidar utilizarlo. Por supuesto, mis players, les voy a poner todos los links. Ay, me parecí como una conductora, ¿no? Por supuesto, sí, yeah, yeah. Les voy a poner todos los links de las cosas que yo les esté mencionando en cajita de información en mi canal de YouTube. Si me estás mirando de Facebook, vete a mi canal, abre la cajita de información del video y ahí va a aparecer absolutamente todo. Promise, te lo prometo. Breves, bueno, ya les voy a enseñar. Ya les dije, esta blusita es de este pedido. Esta es talla M. Es así, a leopardada. Me encantó, plebes. Es de manguita como, no es manga como sacada. Yo le digo secada, la que es así. Ni tampoco como la de manga así. ¿Sí me entendieron? Creo que me enredé muchísimo. Bueno, les decía que esta es una blusita que siento que es muy, muy cómoda. Es como de gasita. Se siente así como, sí, es como gasita. Me encanta, plebes. Muy adobe. Por cierto, las que me siguen en Instagram me dijeron, Yoshi, hoy te levantaste en señora de las curain, en señora de las lomas, con tanto argüende que la joya aquí. No sé. Así me pusieron. Y hoy me siento señora de las lomas. Y bueno, plebes, lo siguiente que les quiero mostrar son estas chanclas que, oh my God, yo sé. A lo mejor no a todas les van a gustar, plebes, pero es que estas chanclitas a mí me gustaron muchísimo. Vean, se las voy a acercar más para que cámara, enfoca, cámara, enfoca. Ahí está. Son estas chanclitas, chicas, que están muy, muy, muy de moda. La cámara no quiere cooperar en este momento, pero les decía que son estas chanclitas que están muy de moda, plebes. Son muy como ochenteras. Pues sí, creo que es ochentero. Son de la parte de enfrente bien cuadraditas. No a todo mundo le gusta. Por ejemplo, Oscar dice que están feas. A él no le gustaron para nada. Dice que están muy cuadradas, muy toscas. A mí, chicas, me gustaron mucho. Algo que sí les quiero decir es que no son así como que muy, muy cómodas. A mí, en lo particular, siento que se miran muy, muy lindo, muy padre con la ropa. Pero sí, plebes, no son cómodas. Son duritas de esta partecita de aquí. A pesar de que trae un colchoncito, pero siento que sí están un poquitín duritas. Pero se miran bien bonitas, plebes. A mí me gustaron mucho. Y de estas estuve pidiendo en tono blanco. Por ahí deben de salir. Ahorita se las enseño. Vean, también estuve pidiendo este otro par, chicas. Ah, las otras son en talla ocho, plebes. Ocho americano. Bueno, vean, estas también las estuve pidiendo. Son plebes, unas chanclas tan cómodas. Ustedes no se imaginan cuánto. Ya las utilicé, vean, están sucias. Son súper, súper cómodas a diferencia de las otras. También traen su colchoncito, pero este es, no sé, se siente mucho más comfortable. Me encantó, me encantó. Se mira bien bonito con los jeans, con los pantalones, con los vestidos. Yo me lo puse con un vestido. Y también ya me lo puse con un pantalón de mezclilla. Y se miró increíble. A mí me gustó mucho. Estas son talla ocho. Todo está embolsado, plebes. Y es la primera vez que lo estoy sacando, eh. Nada más saqué las chanclitas en ese momento. Oigan, me voy a hacer para esta parte de aquí. Para que aquí les aparezca ya la modelo. Yo emperrona, poniéndome la ropa. Ok, estuve pidiendo, plebes, este jumpsuit. Súper transparente, eh. Mega transparente, quiero que sepan. Esta es en talla L. Es negro, súper vaporoso. Si en su ciudad está haciendo mucha calor, creo que esa es una de esas prendas que les encantaría. Con un chancito negro, creo que arreglamos muy bien el problema de que es transparentoso. Por la parte de atrás, tiene un escote que se me hace muy coqueto. No a todas las muchachas les gusta, porque pues a lo mejor tienen una lonjita que no quieren enseñar. Que les valga roña. Viene plebes en la parte de la cintura con un elástico. Ya me lo estaré probando. A mí así, a simple vista, me gustó mucho. Pero necesito vérmelo para ver qué tal. Me gusta que es de manguita. Ya saben, para aquellas acomplejadas como yo de los bracitos. Aunque a veces me vale churro si me pongo así, con brazo bichi. Pero me gustó que tuviera manguita. Trae estos botoncitos que son como tipo madera. Se me hace que le dan como un toque bien casual. Me gusta. Hasta ahorita. Déjenme me lo pruebo. Si yo les estoy haciendo así, es que sí me gustó. Si de así, es que más o menos. Y para abajo es que no lo recomiendo. No me gustó. Chicas, otra cosa que estuve pidiendo es maquillaje Chic Glam. Pedí varias cosas para hacerme un maquillaje completo. Pero todo está empaquetado. En este video no les voy a mostrar todo porque les quiero hacer un video específico mostrándoles el maquillaje. A ver qué resulta. Pero sí les quiero mostrar la paleta que pedí. Porque ni siquiera yo me acuerdo cuál pedí. Así que la vamos a ver juntas. Ya he probado en algunas ocasiones maquillaje de SHEIN. Y algunas cosas me han gustado como todo. Las marcas tienen cosas buenas, cosas malas. Igual me han gustado algunas cosas, otras cosas no tanto. Ok, sí, esta era. Vean qué bonita la paleta. Vean, esta fue la que estuve pidiendo. Son tonalidades que ustedes saben que a mí me gustan muchísimo. Siempre ando navegando entre esos tonos. No sé, chicas. Vamos a ver qué resulta de esto. Pedí base de maquillaje, pedí corrector, pedí delineador, pedí esta paletita. Así que estén muy, muy, muy pendientes. Porque pronto les subiré todo un maquillaje probando este maquillaje de SHEIN. Vamos a ver. Me acordé de esa canción. Vamos a ver qué fue lo que pedí. Es una blusa lilita en talla L. Vean qué bonita está, chicas. Es de gasita también. Me gusta la cosita que trae en esta parte de aquí. Miren, el cuello como este detalle. No es un cuello así normal como este, por ejemplo. No, sino que trae este detalle del botoncito enfrente. También súper femenino. Este, ¿cómo se dice? Este holancito, surcidito. La tonalidad está súper bonita, plebes. Me gusta mucho. Vamos a ver si me queda. Así, a simple vista, me gusta. Ay, la Yoshime. O sea, yo en animala. Ahorita ando bien a leopardada, pero pedí una asebrada. Porque yo asebrada siempre. Vamos a ver qué tal está la blusa. Ya me acordé. Ya me acordé cuál fue esta. Vean, les digo que a veces me vale churros y yo en brazo bichi porque me vale. Es cuellito halter, chicas. Estas blusitas nos hacen ver como más largas y como más delgadas. A mí, en lo personal, siento que hace que nos veamos como más largas, más estilizadas. Me gustó mucho cuando la miré en la página. Y aquí también, ya mirándola en persona, también me gusta mucho. Es sueltecita, pero si ustedes se ponen unos jeans y meten la parte de enfrente, así de la blusita, creo que se va a ver muy, muy bonita. Les vuelvo a repetir, esta es una talla L. Vamos a ver qué tal me queda. Miro muy ancho esta parte de aquí, pero a lo mejor, a lo mejor nomás estoy alucinando. ¿Ustedes qué piensan? Ay, plebes. Se puso picoso el asunto. Plebes, pedí este vestido. Dios mío santo, lo he visto por todos lados, aunque yo no soy de utilizar estas bichonerías que se miran bien bonitas, quiero decirles, se miran muy bonitas. Se la miré a una muchacha que es de allá de mi pueblo, de mi ciudad, de Guamuchil. Se le miraba increíble. Creo que era otra tonalidad, pero se le miraba bien, bien bonito, plebes. Y es este vestido tipo taliesco. Se mira bien talía. Es de tela de esa, como licra, se estira. No sé cómo se llama esta tela, pero les quiero decir que se estira. Es súper bichy, bien bichy por todos lados, pero está bien bonito. Vean, es de tirantitos así. Con este te tienes que poner unos parchecitos en las bubis para que no utilices brasier ni nada, porque luego esto se ve en la copla. Se ve feo, feo. Pero sí, unos buenos parchecitos y creo que les va a ir muy bien. Este es talla XL, chicas, y lo estoy mirando muy chiquitito. Siento que no me va a quedar, pero bueno, ya ustedes lo estarán mirando. Vean, aquí tiene estas aplicaciones, chicas. Por eso les digo que parece bien taliesco, porque la talía siempre se pone así cosas como chau, 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 chau. Pero está muy lindo. Está muy bonito este vestido. Ay, vamos a ver si me queda. No de que yo me lo vaya a poner, porque no me lo voy a poner. Este se va a ir directo a mi página de Pushmark, que por cierto, les voy a dejar el link para que vayan a ver. Pero quise pedirlo, pues para no quedarme con las ganas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa pedí? Estoy mirando mucho negro últimamente aquí en esta caja. ¿Cómo que pedí tanta cosa oscura? Ok, este es un... Ay, ya me acordé, plebes. Es que yo pedí cosas sensuales para poner picoso el ambiente. Plebes, pedí este vestido. Dije, ¿lo voy a pedir? No me lo voy a poner, pero lo voy a pedir. Es talla L. Y estas son palas atrevidas. Palas atrevidas rebeldes y parranderas, ¿o cómo era? Es un vestido, plebes, manga larga, de esos que son como de suéter, pero aquí la cosa. Aquí trae como el top y luego toda la... así como el lado de nuestra panza se nos va a mirar y ya luego se tapa todo hasta el tobillo. O sea, todo el escote está en la lonja directamente. Así que yo no sé, levante la mano si ustedes se lo ponen. Yo no creo que me lo vaya a poner, pero plebes, yo no necesito. O sea, necesitaba ponérmelo para verme, a ver cómo me iba a ver. Claro que sí. Ok, aquí estoy mirando algo ya clarito. Ay, ya sé, plebes. Ya sé cuál es esta. Esta es una blusa. Dios mío santo. Esto no tiene ni trocha ni mocha. La estoy mirando ni pies, ni cabeza, ni pies, ni molote, plebes. Ok, es una blusita que pedí. La página se miraba muy bonita. Esta es talla L. Es de hombro caidón, así. Y se miraba bien bonita. No es que se mire fea aquí, ¿verdad? Pero la miro como que no tiene ni trocha ni mocha. Es de esas prendas que me las tengo que probar. Me las tengo que ver ahí en el espejo y ver qué tal me quedan. Porque así, así parece un costal de papas. Pero vamos a ver, chicas. Ya ustedes lo estarán mirando. Ojalá que... Me gusta el color y me gusta la tela. Se siente bien suavecita, plebes. Y las costuras bien padres. Ojalá me guste cómo me queda. Y poder quedármela. Esta es una blusa, plebes, que me gustó muchísimo. Y dije, esta tiene que ser para Miguelita. Es talla S porque viene muy amplia. Según siempre, siempre que vayan a comprar ropa en SHEIN, no se basen en que ustedes son normalmente talla M o talla L. Y esa es la talla que van a pedir. No. Cada prenda trae sus medidas. Siempre mídanse su busto, mídanse sus cinturas. Si van a comprar algunas prendas de la parte de abajo, como faldas, pantalones, shorts, también mídanse su cadera. Entonces, anoten esas tres medidas. Y cada prenda que ustedes quieran pedir, siempre, siempre consulten la tabla de medidas que cada prenda trae. Porque les digo, por ejemplo, yo no soy talla S y esta la pedí en talla S, chicas, porque me di cuenta que venía amplia. Vean qué bonita está. Me encanta. Y vean, yo estoy segura que esto me va a quedar siendo talla S. Si yo hubiera, me hubiera ido por mi talla normal, que ahorita estoy entre L y M, estoy brincando a la M ya. Pero si me hubiera ido por la L, me hubiera quedado demasiado grande y me hubiera arrepentido. O sea, y me hubiera dado coraje. Pero eso solamente es, pues, un error de nosotros mismos. Porque ahí están las tablas de medidas y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Tomar medidas, busto, cintura y cadera. Y por cada prenda que ustedes quieran pedir, tienen que ir comparando y decir, ah, mira, aquí entro. Soy talla S. Muy bien, mis hielas, ahí está el tip. Pero bueno, volviendo a la blusita, chicas, se mira increíblemente bonita. No es la primera vez que pido blusitas así de este tipo, así que no me sorprende la calidad. La calidad es muy, muy buena. Son bien vaporositas, bien fresquitas. Es muy parecida a esta, simplemente con otro estampado. Así que, ay, creo que me va a encantar con unos pantalones. Ay, unos taconcitos. ¿Quién es la Yushimi con tacones? Oigan, y si se preguntan por qué ando tan maquillada, es que, plebes, hoy ando probando productos nuevos. Entre ellos, el nuevo primer de Bisú. Y pues nada, voy a andar maquillada por varias horas porque quiero ver qué tanto me dura el maquillaje. Para ver qué tan bueno es. No sé si parece, entonces ya les subí ese video. Si es así, se los voy a dejar por algún lado el link para que vayan a verlo. Pero, ¿cómo me miro, plebes? ¿Me miro señora de las lomas? Hasta ahorita me está gustando. Ay, la Yushimi, chingame el ojo. Volteame, verro. Mírame a huevo. Me pedí, plebes, una blusa fosfo-fosfo. Porque a mí me vale y yo soy fosfa. Claro que sí. Vean qué bonita blusa. Esta blusa, este estilo, ya lo he pedido antes. Lo he tenido en lila, lo he tenido en rosa y lo he tenido en rojo. Así que el día de hoy me pedí una fosfo-fosfo. Porque con mi tono de piel, mira. Resalto. Esta es... ¿Vieron? Me estoy ahogando, plebes. Espérenme. Déjenme, tomo poquita agua. Riquísima. Les decía que esta es talla. Ah, caray, no trae la talla. Pero debe ser entre large y mediana. Ahorita les digo. Es large, chicas. Está muy bonito el tono. En la parte de enfrente, bueno, en la parte de atrás, quiero decir, trae este lacito para que ustedes se lo amarren así muy nice. Lo que más me gusta son las manguitas. Todo el detalle, el surcido que trae en esta parte del hombro. Me encanta. Por algo la volví a pedir, chicas. Me encantó. Aquí miro algo también de color moradito, que es de mis colores favoritos en la ropa. Claro que sí. Y creo que este es igual, plebes. Es idéntica, vean. La otra lilita que yo tenía era como un lilac. Creo que así se llama. Es como un pastel, más pastel. Este es más fósfo. Sí, miren. ¿Ven qué bonita? Me encanta. Es exactamente el mismo modelo que les enseñé en la blusita fósfo anterior. Pero esta es lilita. Me fascina, plebes. ¡Ah! Ustedes no estaban listos para esto. No sabían que me iba a casar otra vez, ¿verdad? Ya compré vestido. Plebes, pedí un vestido de novia. No estoy segura si es de novia como tal, pero en Shein lo manejan como si fuera un vestido de novia. Y es que les quiero realizar un look así bien, bien novelero, bien nobiesco y así. Porque les subí una foto a Instagram de hace unos años atrás donde yo hice un maquillaje así tipo novia y demás. Y entonces, yo, Shein, por favor, súbelo. Y dije, bueno, vamos a hacerle un maquillaje, pero necesito como que el outfit, ¿no? Entonces, pedí este vestido, chicas. Este lo pedí en talla L. Muy bonito, plebes. Muy, muy, muy lindo. Vean cómo es de la parte de enfrente. Escote en forma de corazón. Viene con estos tirantitos que se pueden regular. Vean, lo pueden hacer más grande, más chiquito. Y así no les queda como tan aprectado de esta parte de aquí del Soakiri. Trae en la parte de atrás un cierre. Es color como ivory. Trae acentuada la parte de la cintura con esta. Es como un lacito, un cintito que ya trae ahí adherido. Está muy bonito, plebes. Y se mira de muy buena calidad. Créanme que les digo la neta. No se mira de mala calidad. Está pesado el vestido. No sé, ya encargué el velo, plebes. Porque, obviamente, les digo, yo les quiero hacer ese video para que ustedes tengan un look de novia. Que sí, que qué les recomiendo, que no. Porque me tocó maquillar alguna novia en alguna ocasión. Así que lo estuve pidiendo, plebes. Y el vestido está bien, bien bonito. Deberían de ir a checar porque hay más modelos. Sería bueno pedir varios vestidos. ¿Les gustaría que hiciera un haul de vestidos de novia de Shein? Estaría padre, ¿verdad? Plebes, con la ropa ya hemos terminado. Ahora estuve pidiendo muchos accesorios. Vean, estuve pidiendo estos anillitos. Déjenme se los enseño. La cosa conmigo, plebes, yo ya he pedido, les digo, accesorios. Las coquetas que traigo, esta cadena, todo es de Shein. O sea, ahora quise pedir algunos anillos. La cosa conmigo es que yo tengo mis dedos muy, muy chiquititos. Los anillos están muy bonitos. La verdad es que no sé qué tanto dure. Yo creo que, pues, no son tan caros, chicas. Así que no creo que sean tan de buena calidad. Pero si los cuidamos, creo que sí pueden dar el gatazo por muchos meses. Digo, por un dólar, dos dólares. Creo que está bastante bien. Pero les digo que la cosa conmigo es que mis dedos son muy delgaditos. Y los anillos de repente vienen muy, muy grandes. Miren, por ejemplo, este está bien bonito. Déjenme se los acerco. Está bien, bien padre este anillito. Pero les digo, miren, no me queda en ningún dedo, vean. En ninguno. Yo creo que en este y todavía me queda un poquito, este, como aguadito. Me lo pongo también en este y me queda súper aguado. En el gordo me queda bien aguado, plebes, vean. Entonces, ese es mi problema. Igual pedí varios, varios, varios para ver cuál me quedaba. Pero este creo que sí me va a quedar. Pero, a ver, aquí se me sale. Es que mis dedos son bien chiquitos, plebes, bien, bien chiquitos. Vean, pedí otra bolsita aquí de puros anillos. Creo también que me van a quedar grandes. Y estos anillos llevo mucho tiempo viendo los plebes. Pero no los pedía por lo mismo porque decía, no me van a quedar. Y pues sí, no estaba tan equivocada. Pues no me queda. Mira, es que se miran bien bonitos, plebes. Se miran bien bonitos. A mí como que me luce mucho así lo dorado. Pero, pues, no me quedan. Chicas, también pedí, vean. Esta es una cadenita que trae la inicial. Es que se las quiero acercar para que la miren. Déjenme ver si la cámara enfoca. Porque está bien bonita, bien, bien bonita. Milagros que encontré la letra Y. Vean, está bien exquisita, bien chiquita, delgadita. Y trae ahí la letra Y. También, plebes, pedí una con la letra L. Obviamente de Lía. Vean, ahí está. Está bien bonito. Brilla bien, bien bonito, plebes. E igual, les digo, esto nos va a durar tanto como nosotros lo cuidemos. No es algo que nos cuesta súper caro. Así que no podemos exigir tanta, tanta, tanta calidad. Yo en lo particular estoy muy feliz con todos los accesorios que siempre he pedido. Chicas, y ya por último les muestro. Ya ven que al principio les dije que había pedido unas chanclitas que eran blancas. El mismo modelo, pero en blanco. Miren, ahí está. Déjenme, se las acerco. Están bien bonitas, plebes. Lo único que no me gusta a veces es el olor que traen. Eso es lo único que digo, ay, ¿por qué oleran así? Pero ya con el paso del tiempo se les va quitando. Están bien bonitas, plebes. Estas las encargué yo en 39. ¡Qué mensa! Fíjense, me estoy dando cuenta. A ver, que no es igual. ¡Qué mensa! Me acabo de agachar y no, plebes. Yo pensé que esta la había encargado. Espérenme, déjenme, me hago mis cuernos para un lado. Yo pensé que esta la había encargado en blanca. O sea, es muy parecida, pero no, mira. Fíjate bien. Esta es cuadrada y esta es la convencional. ¿Cuál les gusta más, chicas? Obviamente esta se mira como más curiosita. Pero les prometo que esta se mira bien bonita, ¿eh? Cuadrada y todo, pero se mira bien bonita. Esta la pedí en talla 39. Déjenme, me la voy a poner en este momento. A ver si me queda. Sí, sí me queda. Ay, está bien bonita, plebes. Está bien bonita la chancla. Ya la van a estar ustedes viendo. Me encantó. 39 y me quedó. Para que vean, les digo, siempre, siempre busquen bien la talla porque luego les va a llegar y se van enojadas y que no les va a quedar nada. Se los ando diciendo porque no les pase, pero me encantó la chancleta. Y bueno, mis chicas, las cositas que le pedí a Lía, les voy a dejar algunas fotos. Y para las que miraron algunas historias en Instagram del Día de las Madres, el vestidito que traía la niña ese día, ese vestido es de Shein. Les voy a dejar, obviamente, ahí el link para que vayan a buscarlo. Hicimos match, match. No sé si se dieron cuenta, pero ese vestido es el mismo que yo utilicé el día de mi revelación. Y bueno, quedaba perfecto con ese vestido de la niña. Así que nos vestimos muy, muy parecidas ese día. La verdad que la ropita me encantó muchísimo. No es la primera vez que le pido ropa a Lía de la marca de Shein. Siempre me fijo que sea totalmente de algodón. Miro reseñas, a ver qué tanto dicen, a las fotos, cómo se mira en persona. Y así es como me baso para ir escogiendo. Hasta ahorita todo me ha gustado. Todo ha salido de muy buena calidad. Lo he lavado y no se ha deslavado. Así que hasta ahorita les digo, estoy muy contenta con eso. Y pues nada, please. Esto es todo lo que pedí en Shein. En esta ocasión, cuéntenme cuál fue la prenda que más les gustó y la que menos les gustó, la que sí comprarían y la que no comprarían. Yo las voy a estar leyendo en comentarios. Recuerden utilizar mi código de descuento, obviamente. Yo desde aquí, mis chicas, les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. ¡Gracias! Gracias.